Algo en su corazón les dice que están solos, solos sobre la tierra, se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace en la luz, el amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Una maravilla, gran calidad como si estuviéramos en el Instituto Mexicano de las Bellas Artes. Tenemos hambre de esto. Tan entonces que lo saben todo, se ven desnudos. El Instituto Mexicano de las Bellas Artes